bueno vamos a continuar con el semi terminado de perfil exterior presionamos toolpad luego seleccionamos finish y encadenamos con parcial y en la misma cadena que anterior seleccionamos para el desbaste damos clic al inicio del radio y clic al final de esta línea para seleccionar de nueva cuenta todo este perfil presionamos ask ok la misma herramienta herramienta 1 el fit rate lo vamos a manejar a 63 y con el radio 16 va a ser 9 de avance acabado 63 con radio 16 tendría que trabajar a 9 milésimas por revolución entonces colocamos las 9 milésimas las rpms trabajamos a 800 las sfms y a 3056 igual que cuando hicimos el terminado de la cara con el face 800 y 3056 muy bien ahora vamos a activar una nueva función que hemos trabajado que se llama force toolchain esta opción que se llama force toolchain la vamos a activar porque la primera operación que hicimos fue hacer careado y desbaste de exterior ambas operaciones se corrieron juntas pero en esta ocasión después de hacer el desbaste les dejamos unas medidas al operador para que pueda medir y calibrar o revisar que las medidas de la parte van de acuerdo a lo que nosotros estamos programando entonces para darle ese tiempo ese espacio tendríamos que hacer un paro un paro total o un paro opcional sea cualquiera de las dos eso al final el operador puede hacer un paro si así lo desea o es un paro que nosotros también le estamos dando de manera obligatoria para que para que pueda medir en este caso como en la misma herramienta que estamos trabajando la número uno en todos los toolpads si careado desbaste y ahora este de semi terminado pues como queremos que la herramienta haga un paro y se vaya a home si se retira la torreta yendo a home aplicamos el force toolchain para que así force la herramienta a regresar a su a su punto de origen en casa donde se hacen los cambios de herramientas por es que se llama así si no lo activamos este corte al igual que el careado y el desbaste a la hora de hacer el posteo del código se irían de en cadena en serie y nunca haría ningún paro para que la máquina se detenga y esta herramienta se regresa a casa entonces vamos a activarlo ok aquí lo hagamos activado entonces porque va a ser una operación única sencilla solamente hacer un semi terminado si del perfil semi terminado es que también es una va a ser una aproximación vaya no vamos a hacer el terminado por eso es un semi terminado y la aproximación si va a depender de que este los cortes las cargas de corte que reciba la velocidad a la que se ejecuta este corte sea las mismas condiciones que las que en las que se dará el terminado solamente que estas medidas arrojarán un previo antes de dar el final desde el acabado hasta del control preciso de las medidas y poder darle la oportunidad al maquinista de que pueda hacer una corrección antes de ejecutar el terminado final entonces activado force to chain para hacer este único corte nos vamos a los red points también los vamos a activar y como es una única operación no va consecutiva de otra si es independiente vamos a activar el approach si y desactivar para que en la entrada también tenga la pulgada si de inicio que se detenga la herramienta igual a una pulgada de la cara antes de empezar a hacer su operación del semi terminado y vamos a dar click en esa flechita para que lo que hay de este de este lado se pase también al retrato y así no tengamos configurar esto de manera igual y una por una verdad con un solo click aquí en esa flechita lo de aquí se basa a la derecha ya está se pasó exactamente igual lo que quiere decir es que tanto en la entrada como en la salida van a entrar a una pulgada de la cara del material y al salir se retirará a una pulgada de la cara de este material entonces damos ok listo ahora iremos a la parte de finish parámetros ok en esta parte si definimos el número de pasadas que vamos a realizar pero para definir ese número de pasadas también tenemos que definir antes cuánto es el material que vamos a dejar en este caso dejamos en el corte anterior que fue el desbaste dejamos 20 por lado en esta ocasión dejaríamos la mitad de eso 10 por lado entonces tanto en x dejaríamos 10 y tanto en z dejaríamos 10 si la mitad de esas 20 quiere decir que cuando se realice el corte del semi terminado cortaríamos 10 también si al igual que al dar el terminado dejaríamos únicamente 10 para también dar el terminado de estas 20 por eso les decía semiterminado y terminado tienen que correr bajo las mismas condiciones mismos parámetros de corte si para poder tratar de recibir los mismos resultados tanto en acabado como en medición entonces dejamos en 10 y 10 si va a ser una pasada de únicamente 10 milésimas de esas 20 pues en total nuestro corte se resume a una sola pasada si y esto es lo que dejaríamos únicamente las 10 entonces no hay necesidad de ponerle más pasadas en el caso de decir vamos a cortar esas 10 milésimas ahorita de las 20 si que dejamos y queremos que esas 20 se corten en dos pasadas pues perdón de esas 20 las 10 que cortemos se corten en dos pasadas pues entonces lo que tendríamos que hacer es que de las 10 que vamos a cortar en el semi terminado podríamos decir bueno yo voy a hacer dos pasadas pero esas 10 milésimas que le voy a remover de una lo voy a hacer como lo voy a hacer en dos pues le puedo dar aquí .005 si y cada pasada sería de 5 milésimas si y así podríamos compensar la carga de corte entre una y otra ese es el caso cuando queramos incrementar el número de pasadas también podemos hacer que las cargas de corte sean iguales se compensen de manera en partes iguales pero una pero las 10 milésimas que removeremos pues fácilmente no las podríamos llevar en una sola pasada si ni siquiera pasan el límite del radio de la herramienta que es lo que les mencionaba sobre la carga de corte y muy fácilmente podríamos remover esta pequeña cantidad de material en un solo paso dejaríamos 10 milésimas entonces únicamente para el segundo paso que es el terminado y lo que sigue ya final es ajustar el leading out esta misma opción lo vimos en el desbaste la entrada desde el punto en que entra y apunto que en la dirección en la que va a cortar si aquí está horizontal directamente en dirección hacia donde está el corte lo podemos dejar así directo en la salida habíamos puesto si pusimos a 90 grados así la salida del desbaste también podríamos hacerlo aquí si es nuestro gusto nuestro criterio dejarlo de esta manera si y por último la parte del extender extender la salida de la herramienta para contemplar las 118 milésimas de la cuchilla si más bien lo recuerdan entonces aquí no hay algo que nos permita un es este un retrack vamos atrás del perfil se dan cuenta no hay una opción no hay tantas opciones como las da el desbaste entonces esa opción para poder hacer que el corte finalice 118 milésimas más atrás si del punto donde va a terminar aquí arriba la el corte esa opción nosotros se la diríamos aquí donde vamos a leading out y en en el in pues no sería hasta que hiciera la salida Juan el punto en el que antes de que se retire de manera vertical a 90 grados aquí podemos agregar que las salidas se prolongue antes de ejecutar este movimiento vertical hacia afuera de retirarse aquí podríamos aquí activamos extender y en extender agregamos las 118 milésimas si que queremos que el corte se extienda una vez llegado al punto final de la superficie aquí arriba el diámetro más grande entonces ya con eso podemos limpiar la zona donde va a entrar otra vez nuestra cuchilla verdad con la que vamos a avanzar la parte le damos ok le damos ok y listo bien ahora pongan atención voy a simular con el backplot si bajo la ventana para ver los detalles y veo ok aquí se seleccionaron todas las carpetas es lo que les decía si únicamente queremos previsualizar una solamente hay que seleccionar la que vamos a querer simular en este caso la tercera que es la del finish en este caso nuestro semi terminado vamos a darle y ahí está va dejando 10 milésimas de material uniformemente en todo el perfil llegando a este punto igual sigue dejando esas 10 pero aquí miren se detiene pero al parecer se detiene un poco antes del punto donde se detuvo el desbaste entonces si nosotros pusimos 118 milésimas en el al extender la línea yo quito esas 118 milésimas voy a ver algo o únicamente si desactivo el extend le doy ok ok y vean lo siguiente voy a regenerar si ahí regeneré todo pero igual ya se regeneró la de finish seleccionó únicamente finish y voy a simular empieza haciendo el finish es semi terminado pero vean vean donde termina la herramienta al ras de la línea yo solamente agregue 118 pero esta vez el radio de la herramienta no se agrega por completo queda justo al ras entonces si yo quiero que pase únicamente por ejemplo el radio de este límite tendría que agregar las 62 milésimas verdad si voy a los parámetros y voy a leading out en la parte de extender agrego las 62 milésimas ahí está del puro radio regenero cuando vuelvo a repetir el corte vean ya sale únicamente el radio pero aparte del radio que más faltaría entonces que saliera doy la cuchilla verdad entonces aquí en la 62 le sumo las 118 milésimas que hacían falta doy enter se suman ahí están si doy aceptar aceptar en todo caso lo que agregue ahí fueron las 118 milésimas más el radio de la herramienta que son las 62 milésimas regenero y vean vuelvo otra vez a correr el semi terminado y ahí está aparte del espesor de la cuchilla sale todavía más que es el radio recuerden que la sección donde debe de estar entrar la cuchilla no debe de interferir de aquí debe de estar plano y no debe de interferir una una superficie con un radio que pueda hacer que la cuchilla al momento de entrar se flexione entonces el corte por último al alejarse la herramienta lo hace a los 90 grados vertical y al entrar si se dan cuenta lo hizo horizontal directamente así entonces dado el semi terminado nos damos cuenta que aún no termina el contorno final de la parte estamos dejando las diez milésimas que nosotros ordenamos en los parámetros si aquí en tanto en la x como en la z que la herramienta respetar entonces si dejamos diez milésimas por lado pues lo que resta aquí también es aparte de que ya tenemos controlada la la rutina en la que va a avanzar la herramienta hacer este corte de este perfil pues tenemos para poder para no olvidarnos perdón de que de esa rutina dejamos diez milésimas por un lado pues tenemos que agregar el comentario fue el último que también comentamos en el desbaste necesita no no olvidarnos del comentario muy importante para la hora de generar el código en el comentario vamos a agregar lo siguiente semi terminado de perfil exterior igual dejará diámetros a bueno hay que volver a tomar nota le voy a dar ok puedo grabar y regenerar no se pierde nada y hay que volver a tomar notas de que diámetros estamos dejando en este caso vuelvo otra vez a backblood y voy simulando lo que es el semi terminado por decirlo así en este diámetro cuando está cortando aquí me marca que está cortando a una de o x de una pulgada veinte milésimas entonces vuelvo a mis apuntes aquí semi terminado ok diámetro diámetro enfrente una pulgada veinte milésimas diámetro atrás de cuánto sería el diámetro atrás sigo con el recorrido en la simulación y el diámetro de atrás aquí con la s y la b regreso y adelanto me dice que cortará a un diámetro de una 470 entonces quiere decir que estos serán los dos diámetros que yo tendría que contemplar medir al finalizar el semi terminado de la parte si entonces esto es lo que es la información que yo tengo que dar al operador que tiene que ir controlando si él hay discrepancia o hay mucha diferencia entre sus medidas físicas a lo que le estoy pidiendo en el programa pues él tendría que de hecho hacer un ajuste previo antes de hacer el acabado le estoy dando como tolerancia todavía diez milésimas para antes de dar los acabados poder hacer cualquier ajuste que definan que la parte resulte como una parte buena si por último también pusimos la profundidad la profundidad profundidad de en este caso desde la cara que ya está terminada como es Z0 la cara si de esta cara sería hasta este punto este de aquí cuando está cortando esta cara de aquí atrás hasta ahí nos marca una Z de menos una pulgada 490 quiere decir que desde la cara hasta aquí llevo una 490 y me faltan 10 milésimas para completar la pulgada 500 que habíamos calculado con respecto al plano esa medida no nos la da de aquí de la cara hasta aquí hay una 500 no te la da el plano pero si te da la longitud total y el espesor detrás la diferencia de la altura y ese espesor sería la pulgada 500 que es de la distancia que hablamos entonces la profundidad que actualmente dejaría hasta ahorita sería una 490 en nuestro semi terminado una 490 y listo ya tengo los datos para poder agregar los comentarios que hacen falta en mi semi terminado si voy a parámetros me voy a los semi terminados dice semi terminado perfil exterior dejará diámetros A y quedamos que era una pulgada 470 y una pulgada 20 milésimas dejará profundidad a una pulgada 490 y ahí está ya tenemos los datos también de cómo se llama este corte y de cuánto dejará al ejecutar este corte en las medidas de la pieza recuerden que nosotros nosotros durante el proceso de programación estamos generando todo un proceso de pasos si de cómo el maquinista debe de ir dando seguimiento a una pieza para poder dándole forma poco a poco de manera que también la secuencia lógica de este programa le puede ayudar a él a conseguir hacer una parte buena de principio a fin entonces doy a aceptar ok puedo regenerar la operación y listo ya quedó lista nuestra operación también de semi terminado recuerden que para apagar las líneas presionamos todo el display y listo hasta aquí llevamos semi terminado la pieza aún el perfil nos ha terminado eso lo haremos a continuación que se tío no 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 ni no Gracias por ver el video.